Música Vamos a conversar y a oír a Don Bernardo Cepeda. Don Bernardo viene acompañado por Don Hugo Narciso Ruiz y los hermanos Cisneros, a quien tengo gusto de saludarlo. ¿Qué tal Gregorio, Don Pedro, Don Bernardo y Don Hugo? Gracias a saludarte, buen amor. Bueno, con esto muchachos vamos a finalizar el programa. Quiero, ¿Don Bernardo? Quiero que lo conozca. Don Bernardo tiene 78 años, 60 años de ser jugador de béisbol, entrenador en la Liga Mayor A. Y es poeta también. Don Hugo, acérquese. Don Hugo Narciso Ruiz es mecena del arte, es un natural mecena del arte, ayuda a los artistas, lo graba en sus estudios y no les cobra nada. Tiene un pequeño estudio de grabación. Y están los hermanos Cisneros. Está Gregorio, que tengo tiempo de conocerlo. Gregorio sufrió un derrame cerebral y sin embargo, miren, se ha recuperado, gracias a Dios. Y aquí está Pedrito, un gran requinto. ¿Cuántos años tenés de requintear? 5 en 62 años. ¿Qué les parece? De puro requinto. De Managua, ¿verdad los dos? Soy norteño. ¿Norteño? ¿De dónde? Darío. Darío. Ah, ¿de dónde el Chocoyano? Y empezamos el programa hoy con el Chocoyano. Bueno, entonces, ¿cómo conoció don Bernardo? Es Wilmor, es una anécdota a manera breve. Estoy un domingo monitoreando radios y oigo una voz que dice, quiero que alguien me ayude de una producción musical. Solamente tengo dos temas grabados. Y del número de teléfono lo anoté y a eso de las 8 y media, 9 de la mañana, pues llamé a ese número y así surgió el contacto con don Bernardo para ofrecerle, concluir ese proyecto que tenía. Y asombrate, estaba a cuatro cuadras de mi casa, don Bernardo. Cerca. Cerquísima. Entonces, ya comenzamos un proyecto que al mes ya estaba concluido todo. Y hemos seguido produciendo, por ejemplo, todo lo que es diseño gráfico, el segundo libro que él tiene, y muchas cosas menores en diseño gráfico se las he hecho. Don Bernardo, ¿cuántas canciones tiene usted? Un día este estuve haciendo un recuento y no terminé después, pero hay como 400. Buenísimo. A mí me gustan sus boleros. Tienen unos boleros lindos. Y yo quiero que empecemos ahorita, empecemos con una canción que se llama Luna Mentirosa. ¿Cómo la hizo? Bueno, vamos caminando, vamos caminando. Usted sabe que toda canción tiene su historia. Sí. Luna Mentirosa para mí, pues, alguna decepción, algún día, a todo mundo le sucede, ¿verdad? Y creí tanto en la luna que después dije, ya no quiero creer en la luna. Pero después es mentira, si la luna siempre me sigue enamorando. Y entonces le canté una canción para que me perdonara. Bueno. Y me encontré con lo que yo quería. Bueno, vamos entonces a dejar a... Don Bernardo, pase pues allá a escena, en aquel arco de esta réplica. Este es una réplica, donde estamos, es una réplica de la estación del ferrocarril de Granada. Muy lindo aquí. Entonces pase, pase Don Hugo también para que nos tome una foto. Y yo voy a anunciar entonces Luna Mentirosa en el inicio de la tercera parte. Para que vean, sientan la calidad de compositor que es Don Bernardo Cepeda. Luna Mentirosa. Luna Mentirosa. Con tus encantos me hiciste creer que ella me quería. Tú ya lo sabías. Que ella me engañaba, que ella me engañaba, que no me quería. Tú ya lo sabías. Que eres tan hermosa. Eres tú muy bella. No vuelvo a caer en las redes de tu amor. Ahora estás sonriente. Ahora estás feliz. Eres la culpable de toda mi desdicha. De todo mi sufrir. Una mentirosa. Vuelveme a mirar. Con tu resplandor. Que vuelva yo a soñar. Con un nuevo amor. Y con la esperanza. De no sufrir ya más. Nunca jamás. Nunca jamás. Antes de presentar el próximo tema con Don Bernardo Cepeda, quiero agradecer a la alcaldía de Managua, que me autorizó a grabar en las instalaciones, en la réplica de la estación del ferrocarril de Granada. Y está aquí bien conservada, bien bonita. Tiene fotografías históricas, así como lo oyen, del ferrocarril de Nicaragua. Hay muchas fotografías que ahí reflejan el paso de este monstruo, como fue el ferrocarril, y que da un gran servicio. También la arquitectura de la estación está bien jalada, o sea, bien hecha. Enfrente está la Casa Réplica Hacienda San Jacinto, también muy bien conservada. Este es un trabajo que hace la alcaldía de Managua, su dirección de cultura. Un gran abrazo para Griselda Rivas, que siempre me está apoyando cuando yo la llamo y le digo, quiero grabar en las instalaciones de la Casa Réplica, y ella siempre es muy generosa. Así que muchas gracias a Griselda Rivas y también a todo el personal que está aquí. Y les recomiendo que vengan, que vengan aquí a conocer estos museos y estas casas réplicas que hay en el Paseo Solotlán. A propósito del Paseo Solotlán, aquí tengo el Lago Solotlán, que una vez oí que una muchacha lo confundió como Lago Cozibolca. No, este es el Lago Solotlán, Lago de Managua. Lago Cozibolca es el mismo que le dicen Lago de Nicaragua, que está en Granada. Y ahora, don Bernardo, cuénteme, ¿cómo hizo la canción De Menos a Más? ¿Qué es la que vienen a cantar? De Menos a Más fue hecha porque cuando yo me iba a casar, no quería casarme. Es increíble, pues. Yo no quería casarme porque no quería perder mi libertad, capricho del hombre. Y resulta de que con el tiempo yo me casé, porque me casé. Pues estar casado es estar libre siempre. Uno tiene más libertad, más bien. Y yo me casé y estaba equivocado, pues, porque como dice usted, no perdí mi libertad. Sí, más libertad hay. Pero sucedió de que tuve que cantarle esa canción a mi esposa, porque en ella dice, ¿te quise de menos? Ahora te quiero más. Y entonces, esa es la historia de la canción. ¿Su esposa se llama? Miriam Hernández. Bueno, un saludo para ella, pues, para Miriam Hernández, para sus hijos también. Y vamos a dejar entonces a Don Bernardo. Don Bernardo nos va a cantar esta canción que yo la vi en ensayo, muy bonita. Y me gustó, por eso yo se la solicité. De Menos a Más. Como una gota de agua que hizo nacer aquel río. Muy hermoso, muy hermoso y caudaloso, y otras veces muy curioso, como ese río tan precioso y que al final llegó al mar. Y es que te quiero tanto como la fuerza de aquel río que llegó a la orilla del mar. Y se mezcló con él, muy adentro. Qué feliz que ahora me siento con ese amor de menos a más. Amor mío, te confieso, tú eres mi mar. 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 Y bien, queridos amigos y amigas, hasta aquí el programa Si es Nicaragua. Lo estamos despidiendo con música y lo empezamos con música. Antes quiero saludar a Francisco Javier Centeno cumplió nueve años y él me sigue, es un fanático mío, allá en Chinandega. A esta le gusta imitarme y todo, así que un abrazo para mi amiguito Francisco Centeno en Chinandega. Un gran abrazo y que siga adelante y que sea siempre un buen estudiante. Bueno, he tenido el gusto de estar con los chocoyanos, de estar con Denis Sandigo en Ciudad Sandino. También conocí a un gran artesano, un gran artesano del bambú. Y ahora, finalizando, por supuesto, con don Bernardo. Don Bernardo, usted además, me decía, don Hugo Narciso, que es escritor. Ah, sí. Es escritor, usted ha escrito libros de poesía y de anécdotas. Sí, gracias a Dios, pues, con mi edad ya avanzada comencé a escribir y ahorita tengo una buena producción. Y este libro que le traigo a usted... Es parte de eso. Es parte de esto y estamos esperando la producción de otros libros y al cual lo haremos llegar a sus manos también. Muchas gracias. Mi sueño, anécdotas y reflexiones. Sí, es un libro muy interesante que las personas, pues, debieran de tomarlo en cuenta porque trae muchos consejos y parte de mi vida. Eso es bueno, me gusta. Y este disco que es parte de mi producción, gracias a Dios he encontrado a una persona como don Hugo Narciso Ruiz, que me ha ayudado a hacer eso y no me ha cobrado ni un peso. Sí, sí, yo sé. Un gran mecena. Entonces, a esta hora es difícil encontrar personas así. Sí, sí, sí. Hugo Narciso Ruiz tiene esa característica que lleva a los estudios, a los muchachos, a los señores, pues, y no les cobra. Y además... Quiero enseñar el disco. Vean. Este es el disco. Miren. El disco que don Hugo le produjo a don Bernardo Cepeda. Gracias a Dios le canto al amor. Aquí hay canciones originales todas de don Bernardo. Y le estaba comentando que queremos hacer una producción de tríos con música original. Eso me gusta. Porque no hacer, poner puro cover. Es cierto que son buenas las canciones, son magistrales, son de colección, pero ya estamos en otros tiempos. Y Nicaragua debe buscar cómo hacer su propia producción. No hay mejor que el original. Sí, entonces vamos a trabajar sobre eso y a ver con los muchachos. Y esta es una prueba de lo que estamos haciendo. Esto lo hicimos prácticamente en unos 20 minutos. ¿Qué? El día que estábamos probando y no la tenemos a 100, pero vamos a tratar de hacer algo para presentárselo. Bueno, vamos a finalizar entonces con esta canción titulada... Sinceridad. Sinceridad, acompañando los hermanos Cisneros, Gregorio y Don Pedro. Este es uno de gran trayectoria, Don Pedro. Yo lo conozco hace tiempo a la ley. Y este es uno anónimo, podría decir que es de... De Rafael Gastón Pérez, que es el interesante. Pero aquí está y vamos a tratar... Bueno, muchas gracias, queridos amigos y amigas. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos la otra semana. Vamos a ir al crucero para conocer el crucero. Dónde empieza, dónde termina y todo lo que tiene el crucero. Porque solo lo conocemos de pasadita, pero no. Ahora lo vamos a conocer bien. Bien bonito ese es un municipio fresco y colorido. Bueno, en verdad, entonces nos vamos con sinceridad. ¿A qué lo dejo? Sinceridad, te pido que tengas. Será mejor para los dos. Así sabremos si nos queremos. Si vale la pena que estemos juntos. Es que el amor no es mentira. Sinceridad, no es como el odio, que pudre todo. Sinceridad, previene todo. Si la tenemos y la entregamos, felices somos. Es que el amor no es mentira. Sinceridad, no es como el odio, no es como el odio, que pudre todo. Sinceridad, previene todo. Si la tenemos y la entregamos, felices somos.